Muy buenas tardes a todos los miembros del Clubhouse Dreamers y también a las familias. En esta tarde quiero darles un tip que a veces no estamos cayendo en cuenta. Hemos estado hablando de la importancia de llevar máscara, de cómo fabricar una máscara, la importancia de lavarnos las manos, de ponernos guantes y toda esa serie de medidas que son muy importantes en el día de hoy hasta que esta situación que estamos viviendo se termine. ¿Verdad? Pero muchos de nosotros no estamos parando atención a algo tan importante como el celular. Yo sé que hay personas que sí, que llevan el celular todo el tiempo consigo, pero no están limpiando el celular adecuadamente. El celular es una de las áreas con más riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque lo dejamos en cualquier parte, porque nos lo llevamos a la cara, cerca de la boca y porque son superficies que si no son limpiadas pueden albergar el virus durante bastante tiempo. Les voy a enseñar o les voy a dar unos tips bien sencillos que pueden seguir. En primer lugar, límpialo con un papel, primeramente en seco. Le pasan por todo alrededor, bien lo limpian, todo alrededor bien. El segundo punto de interés, siempre en seco. El segundo punto de interés sería con un palillo, todavía en seco, limpiar todas las áreas de orificios que tiene el celular. Y también el protector del celular. ¿Ok? Porque se van a dar cuenta que cuando intenten limpiar todo eso, va a salir lo que llamamos en mi tierra, pues mucha mugre, ¿verdad? Mucha suciedad ahí acumulada de las manos, del sudor, de tantas cosas de tocarlo continuamente. El siguiente paso, que no es el segundo, ya es el tercero, sería con un algodón o con un trocito de trapo mojarlo en alcohol. Mojamos el algodón, lo escurrimos bien en alcohol, que no esté totalmente húmedo, sino que podamos limpiar con él. Apagamos el celular, muy importante, para que nada de los circuitos electrónicos se vea dañado. En este caso, antes de pasar el algodón húmedo, deberíamos apagar nuestro celular. Con este algodón húmedo, lo limpio por todos lados, le doy en todas las rendijas y el último paso que me quedaría, antes de encender el celular, es con otro algodón seco o un papel, secarlo bien. De esa manera, vamos a tener un celular limpio y libre de cualquier sospecha o alerta o peligro de contagio. Este es el tip de hoy, espero que les ayude y que lo tengan en su cabeza, porque a veces podemos ser contagiados de la manera que menos pensamos. Que pasen una feliz tarde. Gracias.